Yo le pregunté a Cupido Que con tantas se contenta Que con tantas se contenta Yo le pregunté a Cupido Y mi contexto afligido A mi ni con cincuenta Son tan grandes que he tenido Que hasta he perdido la cuenta Ay Cupido, Cupido, Cupido Ay Cupido, Cupido Tira lo que me muero, me muero Cupido Ay Cupido, dame la mano Ay Cupido, Cupido, Cupido Ay Cupido, Cupido Tira lo que me muero, me muero Cupido Ay Cupido, dame la mano Yo tenía mi Cupido Vestidades de la China Vestidades de la China Yo tenía mi Cupido Y me dijo el pobrecito No canté que me lastima Canté que me lastima Mi pobre corazoncito Ay Cupido, Cupido, Cupido Ay Cupido, Cupido Yo le pregunté a Cupido Que si enamora calzadas Que si enamora calzadas Yo le pregunté a Cupido Que si me contestó afligido Esas son las más amadas Porque tienen su marido Y no son interesadas Ay Cupido, Cupido, Cupido Ay Cupido, Cupido Tira lo que me muero, me muero Cupido Ay Cupido, dame la mano Ay Cupido, Cupido, Cupido Ay Cupido, Cupido Tira lo que me muero, me muero Cupido Ay Cupido, dame Dame la mano, Cupido Ufúria Ufúria